que hermoso que hermosa esta canción y más escucharla a la negra no en la voz de mercedes sosa que hoy se están cumpliendo 15 años de su desaparición física bueno en este bloque del programa vamos a tratar nuevamente porque estaba revisando mis archivos en el mes de junio la entrevistamos a la decana de la facultad de ciencias veterinarias de la universidad nacional del nordeste que nos informó en aquel entonces sobre lo que era un proyecto banco de sangre animal bueno ese proyecto ya no es más un proyecto la tenemos en comunicación telefónica a maría fabiana zipolini galarza decana de la facultad de ciencias veterinarias de la universidad nacional del nordeste fabiana qué tal cómo le va buenas noches muy buenas noches que están liliana un saludo muy especial a toda la comunidad realmente muy contenta muy feliz que hoy fue un día realmente con muchísimas emociones muy contentos todos por el logro de inaugurar realmente como vos lo decías el banco de sangre animal llegó el día porque cuando hablábamos creo que allá en el mes de junio estaban en ya con el proyecto muy avanzado pero finalmente hoy llegó el día recordemos de qué se trata este banco de sangre animal bien esta fue una idea que la comenzamos a gestar junto a carolina romy que es la presidenta de la fundación digamos bancancor y también la encargada del banco de sangre de humanos con la doctora carolina carolina romy en ese momento lo charlamos como un objetivo que teníamos ambas instituciones de llevar adelante y en realidad lo empezamos a charlar le empezamos a dar forma de si uno mira para atrás no pasó tanto tiempo desde que lo pudimos hoy consustanciar teniendo en cuenta la situación económica que estamos viviendo como país el poder lograr este objetivo en tan poco tiempo digamos es realmente un logro en que lo debemos muchísimo a la comunidad porque esta fue una propuesta que hicimos nosotros pero tuvimos mucho apoyo de la comunidad de la municipalidad se hizo una rifa solidaria se fueron juntando los recursos la gente aportó no sólo con la compra de esta rifa como te comento sino también la rifa sirvió para hacer un inicio digamos tuvieron empresas y entidades que colaboraron para poder de esta manera hoy octubre estar inaugurando en la facultad de ciencias veterinarias en el hospital escuela veterinario en el banco de sangre animal y qué trabajo se van a realizar bueno que ya se están realizando claro ya se hicieron justamente para 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 poner a punto no cierto nuestros nuestros técnicos del hospital escuela veterinario se han capacitado con los técnicos del banco de sangre hubieron jornadas de capacitación donde pusimos a punto la distinta técnica en animales principalmente vamos a comenzar en caminos en perros donde se realizó ya una transfusión en la facultad que no sé si viste el vídeo sino después que lo voy a compartir liliana donde se muestra y se informa a la comunidad de qué manera se va a proceder en la toma de sangre del dador digamos en este dador lo vamos a identificar que se van a realizar todas las medidas desde el punto de vista sanitario estudiando la sangre de que la sangre sea libre de enfermedades de que sea una sangre segura la que se obtenga en ese sachet para poder transfundir realmente a un animal que necesite comienza con un perros entonces exactamente comenzamos con caninos con una vez que la sangre está identificada como con el grupo sanguíneo también libre de enfermedades a ese paciente perdón a ese dador lo vamos le vamos a colocar un chip para poder identificarlo y poder de esta manera poder tener realmente un banco de dadores porque que los que nos hace a nosotros diferentes porque insistimos que es el banco de sangre público en la región porque lo que vamos a realizar es similar a lo que se hace en el hombre donde vamos a identificar al paciente al dador y de esa manera vamos a tener un banco de dadores para poder obtener y tener la sangre con los distintos grupos así como existen en el banco de sangre que conocemos no hay en la calle córdoba y mariano moreno y hay dadores voluntarios de sangre en las personas en los en los humanos de la misma manera se va a trabajar entonces con este banco de sangre animal que ya comenzó a funcionar en la facultad de veterinarias de la une pero como lógicamente en los animales comenzando con los perros no pueden ir voluntariamente y decir yo quiero ser este dador voluntario esto depende de el el dueño o no sé ahora usted nos va a decir el propietario el tutor o sea propietario era antes con todo el tema del bienestar y y la nueva reglamentación que tenemos se denomina tutor tutor entonces van a tener identificados a esos dadores de la misma manera que se trabaja en el banco de sangre central aquí de la provincia así es esa es la idea justamente por eso justamente la el tema de que sea voluntario eh que acudan estos perros al al hospital escuela eh de aquella manera estamos viendo de qué manera vamos a motivar o incentivar para que voluntariamente se acerquen a la facultad a donar sangre no sólo de los cuando el perro tenga un tutor sino también poder establecer con aquellas fundaciones donde tengan varias mascotas que puedan acercar a la facultad y de esta manera poder ofrecer una una contraprestación de algún diagnóstico de un seguimiento de un diagnóstico que podamos hacer sin costo digamos para ese dador voluntario de sangre a la facultad eh entonces eh una de las funciones que tiene este banco de sangre animal es extraer y eh acopiar exactamente no para que los colegas que necesiten sangre para casos de urgencia o situaciones particulares soliciten este sachet de sangre y nosotros podamos enviarlos de la misma manera que se hace en el banco en el banco de sangre humana y para transfusión y también para la actividad de investigación científica eh se va a trabajar también en estos dos aspectos en este banco de sangre animal Fabiana por supuesto o sea la 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 primer la pata principal es la prestación del servicio ¿sí? a la comunidad ¿a quién? a nuestros colegas veterinarios digamos para poder realizar la práctica también se va a poder realizar en la misma facultad eh esta transfusión ¿no es cierto? eh programada pero eh la 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 idea es la prestación del servicio del hospital agregar un nuevo servicio al hospital escuela veterinario que es el banco de sangre animal aparte de la prestación de servicio también no olvidar que nosotros somos eh formadores de estudiantes con los cuales la capacitación de estudiantes de grado como de posgrado también es un objetivo nuestro además el de la investigación que son nuevas líneas de investigación para empezar a trabajar con distintas eh enfermedades con distintos diagnósticos para poder eh generar a partir de ahí un nuevo recurso eh es decir ahí hacemos el paralelo también con el hospital escuela general San Martín tenemos unos un hospital escuela eh de ciencias veterinarias eh así es es allí donde los alumnos realizan las prácticas se realizan las residencias las pasancias en las distintas áreas tanto de pequeños animales como de grandes animales ¡pero! Y en donde, ¿y en donde, recordemos en dónde, en donde funciona? El hospital escuela veterinario funciona en campus, Sargento Cabral, sí, eh, eh, la dirección es Sargento Cabral 2139 en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde la la, eh, eh, también están los teléfonos como para poder pedir turno o acercarse también por eh por la página de web eh para poder poder establecer de esta manera un turno y organizar con tiempo el tema de la donación de sangre. Y el banco de sangre va a funcionar o está funcionando ya en el hospital escuela veterinario. Exactamente, así es. Bueno, este gran logro, ¿quiénes han intervenido? Porque es un trabajo interinstitucional. Exactamente, esto es demostrar la vinculación tan importante para poder llevar adelante los proyectos. Esto es una vinculación con Banzacor, con la fundación del banco de sangre, con la municipalidad de la ciudad de Corrientes que colaboró muchísimo, la universidad que también aportó con la facultad de veterinaria y después existen otras empresas que han colaborado también en él para poder llevar adelante este objetivo. Dentro de la facultad, todo el grupo del hospital escuela, ¿no es cierto?, docentes, investigadores del hospital escuela y también la zona del área de laboratorios de análisis clínicos, que es allí donde se va a realizar todo el trabajo del procesamiento de la sangre. Bien, ¿hay antecedentes de un banco de sangre animal en el país y que funcione dentro de una facultad, de una universidad pública? ¿Tenemos antecedentes en el país? En realidad hay un banco de sangre en la facultad de veterinaria de La Plata, que no llegó a ser un banco de sangre per se, porque ¿qué es lo que nosotros estamos tratando de establecer o de denominar por qué seríamos el primero de, en realidad, como un banco de sangre pública? Porque lo que nosotros queremos tener es un banco de dadores, poder identificar estos dadores y poder recurrir a ellos cuando necesitamos, como es el caso también de medicina humana, ¿no? En el caso de, hay otros bancos de sangre, pero privados, no públicos, no insertos en una universidad y en una facultad de veterinaria, como es el caso que nos toca a nosotros y por eso también la relevancia de esta vinculación, ¿no?, interinstitucional. Y sobre todo marcar esto en estos tiempos, ¿no?, y en esta semana, ¿qué es universidad pública? Bueno, justamente, uno de los puntos es poder demostrar esto, de que como universidad seguimos apostando, seguimos trabajando, seguimos buscando las distintas acciones que podamos hacer con el aporte de la comunidad, vinculándonos y tratando de siempre brindar un servicio de excelencia para la comunidad y también para la formación de nuestros estudiantes. Fabiana, gracias por esta comunicación, felicitaciones y por supuesto que estamos a disposición para ir informando de las novedades que se vayan produciendo, de lo que ustedes tengan que comunicar, lo que tengamos que solicitar a la comunidad para lograr efectivamente que funcione como banco, y lograr la mayor cantidad de dadores posibles, comenzando por los caninos o los perros, como le decimos comúnmente, fuera del léxico apropiado veterinario. Así que estamos a disposición. Bueno, muchísimas gracias, Emiliana, por este espacio, por el interés que siempre demostraste y el acercamiento, y bueno, desde ya que nos acercaremos a ustedes cuando tengamos más novedades de este proyecto que te decía, de cómo vincular específicamente al dador voluntario al Banco de Sangre Animal. Así que muchísimas gracias. Gracias a usted. Que tenga buenas noches. Buenas noches. La decana de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Nordeste, María Fabiana Cipollini, remarcar y subrayar, estamos hablando de Universidad Pública de Educación Superior Pública, en este servicio que brindan a la comunidad. Corrientes, la UNE, pionera en tener un banco de sangre animal que funciona dentro del hospital Escuela Veterinario, este banco de sangre animal. Es para sentirnos orgullosos y sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, con estas políticas que se disparan del gobierno nacional. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos un buen ejemplo. Para eso necesitamos el financiamiento para las universidades nacionales. Acá se trabajó también con la municipalidad, con el banco de sangre de la provincia para humanos. Es un proyecto interinstitucional, pero lógicamente se necesita financiamiento. Y hoy se ha inaugurado dentro de la Universidad Pública, resalto y subrayo, este primer banco de sangre animal en el país que funciona dentro de una universidad pública, porque los otros que tenemos ya en el país, como bien lo señaló recién la decana, son privados. Y en este caso funciona dentro de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Pública, de la Universidad Nacional del Nordeste, este banco de sangre animal.